Música Aquí tengo una pequeña fuente de alimentación ¿Vale? Está alimentado a 5 voltios Solo a 5 voltios Si le pongo más, si le pongo 9 No gira aún más O sea, con medio kilo De material dentro Incluyendo las bolas Va bastante bien Yo creo que con 9 voltios Puede girar un kilo Incluso más Tengo que hacer más pruebas Pero estoy bastante contento Como ha salido Porque al ser esto más grande ¿Vale? Pues esto ya puede Puede girarlo Incluso con menos voltaje Porque hace fuerza Y es igual que la bici Si tú tienes El piñón más pequeño Pues tienes que empujar más Pero si el piñón es más grande Pues tienes que pedalear menos Pues esta es mi máquina de moler Voy a colocar Las bolas ¿Vale? Estas son las bolas de hierro Están sucias Porque las usé En otro En otro invento ¿Vale? Las voy colocando aquí ¿Vale? Tengo 400 gramos de bolas ¿Vale? También voy a colocar Aquí necesitaría un embudo ¿Vale? Para colocar También las puedo colocar así Lo que son Los circuitos integrados Quemados ¿Vale? Estos son los circuitos integrados Los voy a colocar aquí La bolsa no la voy a dejar La bolsa La voy a quitar ¿Vale? Pues aquí está todo mezclado ¿Vale? Aquí se puede ver ¿Vale? Las bolas Ahora lo que hacemos es Cerrar esto A ver si cierra ¿Vale? Y Y ahora lo que hacemos es Volver a apretar esto ¿Vale? Pues volver a apretar De la manera más sencilla Sujetando bien La O también se puede hacer así Lo que pasa que nos cuesta algo ¿Vale? Esto tenía que estar Bastante Estanco Bastante Helméticamente Cerrado Para que no se escape polvo De lo que vamos a triturar ¿Vale? Pues está todo lleno ya Bueno, después de dos horas Dando vueltas El cacharro Es la hora de ver Como han quedado Como han quedado Las cilizas ¿Vale? O sea Quitamos lo primero El Quitamos la correa Y vamos Arrancando todo el soporte ¿Vale? Abrimos esto ¿Vale? Abrimos esa tuerca Y quitamos la tapa A ver si sale fácil O sale O sale bien Vamos Yo estoy contento Con esa máquina Porque no Tienes que estar ahí Triturando Las Los integrados ¿Vale? Y puedes hacer otras cosas Mientras la cosa gira aquí Pero ya os digo De momento es experimental Pero Pero va bien ¿Vale? Estoy contento Con lo que Como va la La cacharra Aquí se ha atascado Un poquito Porque ha entrado El polvo De De las cenizas Y ahora me voy a poner Perdido ¿Vale? Porque aquí tenemos El polvo ¿Vale? Yo creo que está Bastante triturado Y ahora lo vais a ver Vamos a quitar esto Y vamos a poner Vamos a poner aquí algo ¿Vale? Ponemos esto Por ejemplo Y aquí ponemos Un filtro ¿Vale? Ponemos esto aquí Y las cenizas Junto con las bolas Las echamos aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Aún no han caído todas? ¿Ahora sí? ¿Vale? Pues ha quedado Más o menos vacío Pero bueno Para luego O sea Que esto sería Así quedarían Las cenizas ¿Vale? Ahora Aquí tenemos algo Sí Pues tenemos Los trozos de metal Y otras cosas Que pueden llevar Las Que pueden llevar Los circuitos integrados ¿Vale? Estos son los circuitos integrados De los que se supone Que más da ¿Vale? Mira Que bonito quedan Las bolas ¿Vale? ¿Vale? ? ¿Vale? Gracias por ver el video.